¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a la cocina de Milo, mi nombre es Karina y el día de hoy vamos a preparar una receta que está riquísima. Vamos a preparar unos pizza roles, así como los roles de canela, pero estos van a ser como pizza, está delicioso. Espero que les guste la receta, así que vamos a cocinar. Los ingredientes que vamos a utilizar son, para la levadura vamos a necesitar una cucharadita de azúcar, un cuarto de taza de agua tibia y un sobre de tradipan, este es de 11 gramos y es levadura instantánea. Para preparar la levadura lo que vamos a hacer es que vamos a agregar al agua tibia, le vamos a poner el contenido del sobrecito, los 11 gramos de levadura instantánea y le vamos a agregar la cucharadita de azúcar, esto va a ayudar a que nuestra levadura se active y esto es lo que va a hacer que nuestro pan quede muy, muy, muy esponjocito. Lo vamos a revolver y esto lo vamos a dejar reposar unos 10 minutos, esto tiene que crecer. En la masa vamos a necesitar una taza de leche entera, tres tazas de harina de trigo o todo uso, un cuarto de taza de aceite vegetal, un huevo y una cucharadita de sal. Aquí nuestra levadura ya creció, es momento de preparar nuestra masa. Para nuestra masa lo primero que vamos a hacer es agregar nuestra harina en un recipiente y le vamos a agregar la cucharadita de sal y la vamos a mezclar muy bien, para que toda la harina tenga bien distribuida la sal. Y lo que vamos a hacer es que vamos a reservar media taza de harina o una taza en un recipiente. Aparte para que ahorita que integremos los líquidos vamos a ir agregando de poco en poco esa harina. Entonces vamos a agregar el huevo, el aceite, lo vamos a mezclar muy bien y aquí mismo vamos a agregar nuestra levadura. Se dan cuenta, creció bastante y está lista ya para que nuestro pan crezca y quede muy muy esponjocito. Y aquí mismo vamos a agregar la leche y todo esto lo vamos a mezclar y amasar a que se integren bien bien todos los ingredientes. Va a quedar una consistencia pegajosa, pero no pasa nada, ahorita eso se va a resolver. Esto lo estoy haciendo así en partes para que se vayan integrando bien todos los ingredientes y ahorita ya trabajarla en la mesa y terminar de amasar. Y ahora vamos a trabajar en la mesa hasta lograr que nuestra masa quede lisa. Vamos a terminar de amasar aquí, si se dan cuenta todavía está un poco pegajosa, pero vamos a ir agregando de poco en poco la harina que habíamos reservado. Lo que estamos buscando es que nos quede una masa así, lisa, redondita. Le vamos a poner aceite para que no se reseque y vamos a engrasar también el recipiente en la que la vamos a dejar reposar. Ahí vamos a poner nuestra masa y la vamos a cubrir con papel, con plástico o le podemos poner una servilleta arriba. El chiste es que quede bien cubierta y la tenemos que dejar reposar ahí una hora para que la masa doble su tamaño. La tapamos bien y la vamos a dejar reposar. De preferencia hay que dejarla reposar en un lugar tibio. Para preparar la salsa vamos a necesitar una cucharadita de azúcar, que aquí no se alcanza a ver muy bien porque es blanco. Vamos a necesitar una cucharada y media de especies italianas. Si no tienen así, pueden utilizar orégano y albahaca. Una taza de pasta de tomate y dos tazas de agua. Ahora sí, vamos a cocinar. Entonces vamos a preparar la salsa a nuestra pizza. Aquí ya tengo un sartén, una ollita caliente. Voy a agregar la pasta de tomate. Si no tienen pasta de tomate pueden comprar la salsa ustedes ya preparada. Yo la preparo de esta forma. Es una taza de salsa de tomate y voy a agregar el agua. Y lo vamos a mezclar. La pasta de tomate está muy espesa, entonces hay que agregar un poquito de agua para... o para que se disuelva. Esta preparación es súper rápido. Una vez que ya empiece a hervir, el tomate empieza a hervir muy pronto, vamos a agregar las especies italianas y el azúcar. Y lo vamos a mezclar muy bien a que se incorpore. Agregamos una pizquita de sal. Y listo. Ahora sí, vámonos con los roles. Y para el relleno pues vamos a estar utilizando la salsa que preparamos. Aquí yo tengo peperoni, pero ustedes pueden utilizar jamón o pueden utilizar la proteína que ustedes quieran, champiñones. Como les gusta la pizza, yo la voy a hacer estos de peperoni. Vamos a necesitar queso rallado, mozarella o el queso que ustedes quieran utilizar que gratine. Ya hice... aquí se me cayó. Y vamos a necesitar un poquito de queso parmesano. Ahora sí, vamos a preparar. Y pues vean, nuestra masa ya dobló su tamaño, ya creció. Entonces lo que vamos a hacer es que... Aquí en la superficie en la que vamos a trabajar vamos a poner un poco de harina y vamos a sacar la masa. Ahí está. Ahí está. Simplemente la vamos a aplazar de esta forma y lo que vamos a hacer es con un rodillo le voy a agregar un poco de harina vamos a extender nuestra masa para formar un rectángulo. Ya que tenemos extendida nuestra masa así como en una forma de un rectángulo lo que vamos a hacer es aplicar la salsa. ¿Cuánta salsa? Pues la cantidad de salsa que ustedes quieran la vamos a esparcir así por todo nuestro la superficie de nuestra masa. Una vez que ya pusimos toda la salsa lo que vamos a hacer es agregar el pepperoni o la proteína que ustedes hayan escogido o el ingrediente que ustedes hayan elegido. y una vez que ya tenemos todo el pepperoni puesto lo que vamos a hacer es agregar queso pero no agreguen mucho, mucho, mucho nada más así para que no se nos vayan a desbaratar los roles de pizza. Vamos a poner así un poquito de queso y a mí me gusta agregar un poquito de queso parmesano de esta forma muy poquito nada más ¿sí? y ahora sí los vamos a enrollar entonces vamos a tomarlo de esta manera y vamos a empezar a enrollar pueden retirar las orillas si no si creen que no están muy para que quede bien cerradito vamos a hacer las orillas y ahora sí vamos a cortar del centro justo a la mitad partimos y luego volvemos a partir en mitad 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 ahí tenemos dos cuatro seis ocho roles y los vamos a poner en un refractario previamente engrasado y los vamos a tapar de esta forma y los vamos a dejar reposar unos cuarenta minutos más y vean aquí ya doblaron su tamaño otra vez este los roles es momento de meterlos al horno yo diez minutos antes de que viera que ya estaban creciendo los roles lo que hice es que prendí el horno para precalentarlo a 350 grados y así lo vamos a meter los vamos a meter por 20 minutos vamos a meterlos al horno y después de 20 minutos que ya llevan en el horno así van nuestros pizza rolls y lo que voy a hacer para que tengan más sabor voy a agregar salsa en esta parte de arriba para que estén así bien 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 con mucha salsa mucho sabor en todos nuestros roles y voy a poner un poquito de queso encima y los voy a regresar al horno solamente unos tres minutos para que se gratine este queso y ya van a estar listos para disfrutarse vamos a meterlos al horno tres minutos y pues bueno así es como quedaron estos pizza rolls vean nada más que ricos hay que esperar un poquito a que se enfríe para servirlos a que no esté tan tan caliente y pues bueno espero que les haya gustado mi receta y si es así me regalen un like se suscriban a mi canal y lo compartan bye 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 Gracias por ver el video.